Música ¿Qué balance haces de estos primeros 8 meses? Sin anestesia Macri es sin anestesia y el que subestima se equivoca Macri subió y ¿qué hizo? 128 mil millones de pesos para los agroexportadores 2,5% del Producto Bruto Interno al mismo tiempo 3.200 millones de pesos 0,1% para los jubilados y los pibes esto es Macri es sin anestesia Macri cumplió de las 4 promesas 3 se acabó el cepo devolvió las retenciones pagó a los hold down pobreza cero ni de casualidad ni de casualidad la pobreza es la herramienta de disciplinamiento social más importante generada por el sistema vos fijate desde que Martínez de Hoz llevó la pobreza en aquel 24 de marzo en el 75 el INDEC midió 6% para Capital y 24 y Gran Buenos Aires pobreza la dirigía Carlos Noriega hago un homenaje mirá Carlos Noriega era desarrollista pero quería un instituto de estadísticas públicas nacional no se puede planificar Martínez de Hoz intervino el INDEC no es nuevo ni va a ser la última intervención lo desaparecieron a Noriega por querer eso en el 80 obligan a hacer el censo por las políticas internacionales y se mide la pobreza y Martínez de Hoz en el 80 da 24% o sea que la cuadruplicaron en 4 años la pobreza nunca nunca la pobreza fue menos de la tercera parte de la población disciplina la pobreza es como la precariedad laboral para los jóvenes yo te dije que laburaban en minería mi viejo era de minería uno ferroviario para toda la vida no este qué sé yo bancario para toda la vida era así antes mi viejo me dice callate la boca yo ya hablaba bastante en esa época entonces este dice callate la boca 6 meses tenés que bancar porque a los 6 meses te nombraban permanente en el estado y no te podía rajar nadie si no era por un sumario administrativo vos tenías asegurado guita en el bolsillo pagaba el estudio me empinchaba me iba de mochilero de vacaciones pero un dandy iba a comer afuera iba a decir qué querés 18 años ¿sabes lo que es eso? podés soñar en cambiar el mundo porque sos autónomo hoy los pibes 8 de cada 10 de 30 años no sabe lo que es un trabajo estable no puede planificar su vida o sea no puede soñar no puede pensar en tener una pareja no puede pensar en un viaje es todo un problema no puede soñar le precarizaron la vida no te precarizan el laburo el trabajo es la herramienta fundamental de la liberación de los pibes entonces hacer pobres y precarios es inhibir a la organización popular ahí nos pegan por supuesto que esto es algo que uno lo vive a diario el sistema inventa hoy las herramientas fundamentales para llevarse el petróleo llevarse los minerales la riqueza agrícola la riqueza ética y el sector financiero para hacer todo eso necesita que nuestro pueblo esté domesticado así que como nunca este gobierno yo digo no es una dictadura ganó con el voto del pueblo desde ese lugar no lo es pero tiene el mismo porcentaje de funcionarios de los grupos económicos y de las empresas que tenía aquella dictadura esto es sintomático desde aquella época que no hay una asunción tan clara de los responsables de las empresas en la Argentina de la función del Estado en la Argentina